Yo sé que estás aquí, siento tu carnaval, te mueves dentro del pueblo, traiéndose a mi hogar. Yo sé que estás aquí, siento tu carnaval, te mueves dentro del pueblo, traiéndose a mi hogar. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagros recibiré, dice que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu carnaval, te mueves dentro del pueblo, traiéndose a mi hogar. Yo sé que estás aquí, siento tu carnaval, te mueves dentro del pueblo, traiéndose a mi hogar. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte el sol de mí. Mis manos levantaré, y tu gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí. Salando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hambre te puede oír, le puede sentir. A tu lado en ese mismo instante, le puedes sentir. Lo dentro de tu corazón, le puedes sentir. En ese problema que tiene, Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Si es que santo eres tú. ¡Aleluya! 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 ¡Ya Dios perdido!